La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia respaldan la lactancia como un alimento exclusivo para un bebé durante sus primeros seis meses de vida, ya que además de favorecer el desarrollo del recién nacido, también es un acto beneficioso para sus madres. Para saber más, desde el Hospital Civil de Guadalajara nos comparten detalles. ¿Qué es la leche materna? También previniendo infecciones tanto gastrointestinales como respiratorias. Y también contiene ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebro, favoreciendo a una mayor capacidad de aprendizaje, memoria y de rendimiento académico a lo largo de la vida del niño. Y claro, no podemos olvidar los beneficios para las madres. La lactancia materna ayuda a la recuperación posparto, al control del peso corporal, previene cáncer de mama y de ovario y osteoporosis en etapas posteriores de la vida. Pero la lactancia no solamente implica beneficios físicos, también crea un vínculo fuerte emocional entre madre e hijo. El contacto piel con piel que ocurre durante la lactancia promueve el apego afectivo y le da al bebé una sensación de calma, amor y seguridad. En resumen, la lactancia materna es una fuente de nutrientes y también fortalece el sistema inmune del bebé, así como mejora el desarrollo tanto cognitivo como emocional. La lactancia materna brinda efectos positivos y duraderos para los bebés, para las mamás y para nuestra sociedad.